Quiero haberme entregado un montón a ti Se oye la tuya, se oye la tuya, se oye la tuya Vamos arriba Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Cuando murieras tu corazón, te rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Dividiré, te borracharé, besos si te vas a decir Tienes tiempo que aprender, como maravilloso Que lo llevas a aprender, si tú no entendes nada de nada Y no volveré, fue difícil entender que ya no me querías Te esperaría yo, haberme entregado tanto a ti Talente para la locura de tus propias sonrías Pero cuando, ya sé que tú no me querías Fue la tuya, se oye la tuya Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Cuando murieras tu corazón, te rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no No volveré contigo, ya 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 no volveré cont Haberme entregado tanto a mi Cayendo en casa una de tus sueños mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías